Y le titulé, mi primera y última muñeca. Allí la dejé, sobre la aceita de mis fantasías, unas veces asturiana y otras enfermera. Por su graciosa carita no pasaba inadvertida. Allí la dejé cuando la vida me apartó de aquellos oleajes de espigas doradas, a otro lugar donde la luna era la misma, pero observada en un cielo distinto. Seguí contemplándola siempre que volvía, hasta que un día quedó en un cajón, olvidada en la estación de mis sueños, pero siempre en mi memoria. Cada vez que me acuerdo de ella, me envuelve un velo de sonrisa, como la esencia de una minúscula clavellina que aspirando a su lado me hacía fe. Y ese momento, a su lado, y ese momento lo he perpetuado. Valora lo que a simple vista es una gota de agua, pero un gran lago en mi interior, como un gesto o una simple frase. Esas pequeñeces nos sirven para refugiarnos en las tempestades que afloran cuando se agotan los sueños, o cuando miramos un paisaje con distintos efectos.